Esta es la grabación del webinar sobre la estructura y las especificaciones del examen de nivel B1 de inglés o francés para el alumnado de cuarto de ESO de programas bilingües modelo BRIT ARAGO. La idea es eso, comentar lo que es la estructura de la prueba de certificación de nivel B1 y las especificaciones, pues cuántas tareas hay para cada cosa, la duración, números de palabras, todo ese tipo de cosas. Os cuento un poquito, este examen de B1 es parte de lo que llaman las pruebas unificadas de certificación de las escuelas oficiales de idiomas de Aragón. Es el mismo examen en todo Aragón, para todas las escuelas oficiales de idiomas. En los niveles A1 y A2 no existe esta prueba unificada de certificación, esta prueba que sea la misma para todo Aragón existe a partir del nivel B1, que es el que se examinan. Los chicos de cuarto. Entonces hay examen para B1, para B2, para C1 y para C2. Este examen lo redacta un grupo de profesores de las escuelas oficiales de idiomas, que es lo que llaman la comisión PUC, que redactan los exámenes de todos los niveles. Entonces hay profesores para todos los idiomas, hay unos profesores redactores, hay unos profesores revisores a los que se les pasan esas tareas, pues para ver si hay cosas mejorables, cosas que no se entienden, para validar un poquito el examen. Entonces sí que es cierto, desde las escuelas de idiomas insisten y yo también conozco gente que está metida ahí, pues que sí que hay un proceso de validación y de revisión y todo eso. Las especificaciones que vamos a comentar son comunes para todos los idiomas. En algunos casos son un poquito, se dan varias opciones y en los casos que vamos a comentar, que son los de inglés y francés, veréis que en casi todos los casos, casi todas las tareas son prácticamente iguales, solamente hay una pequeña diferencia en una comprensión de textos escritos. Pero bueno, es una diferencia muy mínima y todo entra dentro de lo que son las especificaciones publicadas y el examen en concreto que van a hacer el alumnado de cuarto de ESO, como se sabe que es para alumnado de 15-16 años, la característica que tiene especial es que los temas de las tareas pues tienen que ver con su edad, pues con su conocimiento del mundo, con sus intereses, entonces pues que temas que a lo mejor que para alumnado adulto estarían bien, pero para los chicos de 16 años no, pues se intentan no poner. Tienen que ver eso pues con cosas de las que ellos puedan saber hablar en principio. Si pensáis en el marco común europeo y la actualización que hubo en el 2018, el volumen complementario, hablan de cuatro modos de comunicación, la recepción, producción, interacción y mediación, que puede ser escrita, oral. También hablan del audiovisual, aunque en la prueba de certificación no se trabaja como tal. Sí que es cierto que hay mucho material auténtico del que se utiliza en el examen que tiene que ver con el audiovisual. Pero bueno, lo que se evalúa, sabéis que hay como dos partes del examen, una parte escrita y una parte oral. Entonces, en la parte escrita del examen de B1 es lo que os he puesto en gris, ¿vale? Es lo que se evalúa ese día del examen escrito. Y entonces se evalúa la primera tarea, es la de comprensión escrita. Después hacen la tarea de comprensión oral, después hacen lo de esta cosa rara, que ya empezamos a estar acostumbrados, que es la mediación escrita, que ahora contaré un poquito de qué va, y luego hacen las producciones y coproducciones escritas. De comprensión de textos escritos, normalmente hay tres tareas. De comprensión de textos orales, también suele haber tres tareas. De mediación escrita, hay una tarea. Y de redacciones, de producción y coproducción escrita, hay dos tareas. La primera, que la llaman coproducción, porque a lo mejor te ha escrito un amigo y le tienes que contestar, eso suele ser la coproducción, es más que nada, pues como responder a algo que te ha llegado, y la producción, pues que no tiene esa respuesta, sino que es simplemente producción pura y dura, ¿vale? Y el día que hacen el examen oral, que puede ser después o puede ser antes, depende de cómo les cargan el calendario, hacen en primer lugar otra tarea de mediación oral, después hacen la tarea de producción individual, el monólogo, como se llamaba antes, y después hacen la coproducción oral, la interacción con otro compañero o compañera, ¿vale? De cara a la evaluación, hay, digamos, cinco actividades de lengua que se evalúan. Se evalúa la comprensión de textos escritos, se evalúa la comprensión de textos orales, se evalúa mediación conjuntamente, ¿de acuerdo? No se evalúa por una parte la escrita y la oral, no, se evalúa mediación mediante dos tareas, una que es escrita y una que es oral, entonces no hace falta que aprueben las dos tareas, tienen que aprobar la actividad de lengua de mediación, si una le sale maravillosa y la otra le sale floja, con tal que aprueben mediación, ya está. Entonces, si aprueban mediación, no tienen que hacer nada más. Si suspenden mediación, tienen que volver a hacer las dos en la convocatoria extraordinaria, ¿de acuerdo? Entonces, a lo mejor solamente tienen que presentarse a la tarea de mediación oral en el examen oral, luego lo volvemos, ¿vale? Pero quiero insistir, que son dos tareas dentro de una actividad de lengua. Igual que en la comprensión de textos orales hay tres tareas, pues en mediación hay dos, aunque lo hagan en días distintos. Entonces, comprensión de textos escritos, comprensión de textos orales, mediación, la cuarta actividad de lengua sería la producción y coproducción de textos escritos y la quinta actividad de lengua, producción y coproducción de textos orales. Las especificaciones que os voy a contar son realmente las del curso 19-20, porque las del 20-21 no están publicadas. Y diréis, pues ¿qué estamos haciendo aquí perdiendo el tiempo? Me han dicho que las van a publicar dentro de muy poco y que no hay cambios sustanciales, que van a ser el mismo número de tareas, que las palabras van a ser lo mismo. En otros niveles superiores sí que hay cambios mínimos, pues que tienen que ver con descansos y todo eso, pero me dijeron que las de B1 que iban a ser las mismas. Por eso sí que nos animamos a hacerlo ya, ¿vale? Y lo que sí que os puedo dar ya, y estará en este enlace, os lo mandaré también separado si queréis, pero bueno, son modelos de examen que han liberado desde la comisión PUC. Están ya liberados para todos los idiomas y hay para todas las actividades de lengua, incluido de mediación tanto oral como escrita. En el caso de las comprensiones orales están también los audios, entonces quiero decir, es un modelo de examen completo. Para este curso, para el 2021, la estructura es un poquito parecida para las pruebas escritas, va a cambiar un poquito para las orales. Hay una fecha que ya se ha dado a conocer, tuvimos el otro día una reunión con equipos directivos y con los coordinadores de las pruebas, entonces la prueba escrita me parece, lo digo de memoria, la tengo puesta después, parece que es el 25 de febrero, un jueves, se realizará en los institutos o en el centro integrado, y entonces desde la dirección general se os hará llegar a los centros las copias de los exámenes y las administraréis el profesorado de los institutos o del centro integrado, ¿de acuerdo? Puede que en algunos casos vaya alguien de apoyo, bien o del carlé, no sé si podremos ir a alguien, a lo mejor a algún centro del profesorado o a lo mejor de las unidades de programas, pero en principio eso, es administrar un examen escrito y lo tenéis que hacer el profesorado del centro, ¿vale? Quiero decir, os llegarán, pues como digo, las copias ya hechas, los audios con el pincho que tenéis que poner, con instrucciones, eso sería para el día del examen escrito, como digo, en febrero. Las pruebas orales, como sois muchos centros, las empezaremos a hacer antes, en principio está previsto que empecemos para enero, ¿vale? El calendario os lo quiero decir, es que aún tenemos que hacerlo porque faltan muchas cosas de organizar que no dependen de nosotros, pero bueno, pero tenemos previsto eso que desde la segunda quincena de enero ya empezar a hacer los exámenes orales, en este caso, los tribunales son tribunales externos, normalmente son tribunales que pueden ser solo con profesorado de escuelas de idiomas, algunas veces son tribunales mixtos, con profesorado de escuelas de idiomas y alguien de secundaria también, pero bueno, en principio siempre, eso seguro, va a haber algún miembro del tribunal que sea del cuerpo de escuelas oficiales de idiomas, y la diferencia este año es que, bueno, pues con toda la situación que tenemos de sanitaria, básicamente, en vez de ir el tribunal físicamente a cada instituto, a cada centro, se va a hacer por videollamada, para evitar todo esto, pues estáis en los centros teniendo muchísimo cuidado, que si los grupos burbuja, que sí, que no entre nadie, que si tal, pues no nos parecía lo más acertado tener, pues tres, cuatro profesores rotando por todos los centros de Aragón unos días, ¿vale? Entonces, pues eso se ha decidido hacer por ese motivo. Los tribunales seguirán estando actuando, o sea, estarán en la videollamada durante toda la duración de la videollamada, serán quienes administrarán el examen. Sabéis que normalmente se enseñan unas fichas con las preguntas, se les dan a los alumnos esas fichas con las preguntas, pues en este caso se proyectarán, se compartirá pantalla durante la videollamada. Entonces, esas fichas no llegarán a los centros, se darán a conocer durante la videollamada. Pero sí que hará falta que haya por lo menos un profesor o una profesora del centro que esté con los alumnos durante esa videollamada, pues eso pues para asegurarse evidentemente, pues de que todo va correctamente, que no tienen ningún papel al lado, que no están mirando diccionarios, que no se están chivando, os podéis imaginar, ¿no? Pues eso. Esa misma vigilancia es la que otros años había a lo mejor pues para organizar, pues eso, siempre les pedíamos que hubiera alguien de guardia, digamos, pues que controlara un poquito el tráfico de los chicos, que se fueran preparando, los dejábamos a lo mejor solos en un aula para que fueran preparando mientras otros se examinaban, pues ese mismo tipo de cosas, pero este año, pues eso, a través de videollamada. Luego os enseño un poquito el gráfico para que visualmente os hagáis un poco a la idea, ¿vale? Entonces un poco como os decía, estas son las cinco actividades de lengua de las que os hablaba, comprensión de textos escritos, comprensión de textos orales, mediación, producción de textos escritos y producción de textos orales. Y estas son el número de tareas que tiene cada actividad de lengua. En mediación os he puesto uno más uno, por lo que os he dicho, una actividad de mediación, una tarea de mediación el día del examen escrito, una tarea de mediación el día del examen oral. Cada una de estas actividades de lengua vale 20 puntos, tienen la misma puntuación, y entonces, hola, ¿qué tal? Se puede sacar un máximo de 100 puntos. Entonces, como os digo, sobre 20 puntos, el máximo que pueden sacar es 100, y os cuento cómo está la normativa en este momento, que puede cambiar, ahora os cuento por qué. En principio, en principio lo que dice la orden de evaluación de las escuelas oficiales de idiomas, que viene de Madrid, con una orden que regula lo de Aragón, pero que viene desde Madrid, insisto, lo que dice es que para obtener el certificado de B1, o el B2, o el C1, o el C2, es exactamente igual, se debe superar al menos con un 50% cada una de las partes, todas y cada una de las partes, y que la suma de lo obtenido en todas las partes tiene que ser al menos de 65 puntos sobre 100. Puede pasar que haya alguien que apruebe todas las partes, pero no llegue a ese 65. En ese caso, se diría que ese alumno o esa alumna es apto sin certificación. Claro, si lo que tiene es la certificación, pues eso no le serviría para nada. Ese apto sin certificación le sirve para que, si quieren matricularse en una escuela oficial de idiomas, puedan acceder, en su caso, al primer curso de B2, a B2-1. Sí que podrían hacer eso si fueran aptos sin certificación, pero no tendrían el certificado de B1. ¿De acuerdo? Luego pondremos algún ejemplo práctico para que lo veáis. Esto es lo que dice, como digo, la orden de evaluación hasta ahora. Que esta es la que tenéis aquí. ¿Vale? ¿Qué pasa? Con toda esta situación que estamos viviendo en este momento, se publicó un real decreto que afecta a todos los niveles de educación, que afecta a primaria, que afecta a secundaria, y entonces, en el apartado que tiene que ver con las escuelas de idiomas, se dice que las comunidades autónomas podrán, excepcionalmente, mientras dure esta emergencia sanitaria, podrán decidir que se pueda certificar cuando un alumno obtenga en todas las partes es al menos un 50% y el total sea un 50%. Entonces, este real decreto da la opción a las comunidades. No quiere decir que lo tengan que hacer. Por eso lo he puesto así. Quiere decir que podrán. Y entonces, ahora ya está en la mano de cada departamento de educación la decisión que tomen. En Aragón todavía no se ha decidido. Y lo que nos han dicho es que probablemente esta decisión se tome no solo pensando en escuelas de idiomas, sino un poco en lo que se vaya a hacer en el resto de niveles educativos. Entonces, en este momento yo no os puedo decir lo que va a pasar. Lo que está vigente es el 65%. si luego se decide que es con el 50%, pues no lo sé. Imagino que no tardarán demasiado en tomar esta decisión, pero insisto, hoy no os lo podemos decir. ¿Vale? Y esto es lo que pasó el año pasado y ya digo, veremos algún ejemplo porque igual aún tenéis alumnos que también están diciendo pues es que yo pues si aprobé, ¿por qué no aprobé? ¿Por qué no certifique? porque no sé qué. Es un poquito complejo pero es lo que es lo que marca la evaluación. ¿Vale? Entonces, para este curso, para este febrero, como os decía, el examen escrito será el 25 de febrero. Esto ya se comunicó a los equipos directivos el otro día y como os decía, lo que harán será eso. Comprensión de textos escritos, comprensión de textos orales, mediación escrita y la producción y coproducción de textos escritos. Lo que está previsto, como digo, es que las duraciones que tenéis aquí, os he puesto el enlace también a las especificaciones del año pasado, que las duraciones sean las mismas del año pasado, que el número de palabras, tanto el que tienen que comprender como el que tienen que producir que sea el mismo, no se prevén cambios. ¿Vale? Ya os digo, todo esto lo vais a tener. Y ahora veremos algún ejemplo. Y durante los meses segunda quincena de enero y el mes de febrero, de 2021, no sé por qué he puesto el 20, perdón, del 21, se harán eso, las pruebas orales. Primero, se prepara la mediación oral junto con la producción individual, la exposición, ahora veremos ejemplos y por qué se hace junto, y luego la interacción. En principio, se intenta que sean siempre parejas. Está la opción del trío, pero en general no nos convence demasiado. Tiene que ser un último recurso. Si vemos que se va a quedar alguien de trío, casi mejor intentamos que si a alguien no le importa repetir, pues que haga esa prueba absolutamente fuera de examen, que ya no le valga para nada, pero preferimos que sea pareja porque es que los tríos normalmente no dejan oportunidad para que las tres personas de la pareja hablen de manera pues más o menos igualitaria y que se pueda evaluar realmente. Entonces, solemos preferir que sean parejas, siempre que sea posible. ¿Vale? Si en algún caso, en la convocatoria ordinaria, no, pero en la extraordinaria sí que hemos tenido algún caso, sobre todo en francés, que a lo mejor solo había un alumno que se presentaba. Entonces, en esos casos lo que se hace es que interactúa con uno de los miembros del tribunal. Eso está recogido también. Pero insisto, eso suele pasar, pues eso, pues a lo mejor en la extraordinaria o a lo mejor que esto puede pasar, lo preguntaban el otro día en la reunión de equipos directivos. Si el día del examen oral hay algún alumno que está confinado porque tiene que guardar cuarentena o eso, entiendo que este curso, como vamos a hacerlo por videollamada, a lo mejor se le podría hacer otro día simplemente la videollamada a ese alumno y quizás, pues eso, pues a lo mejor tendría que interactuar con algún miembro del tribunal. A ver, para la comprensión de textos escritos, como os decía, en principio habrá tres tareas de longitud son más o menos parecidas por en torno a 500 palabras que tienen que tener. en total, entre las tres tareas van a tener unos 25 ítems y la puntuación que tendrán son eso de 20 puntos porque como decimos, cada actividad de lengua va sobre 20 puntos y para esta prueba tienen 50 minutos para llevarla a cabo. ¿Vale? diseño ejemplos que yo creo que será lo mejor. Estos son los tipos de tareas que pueden tener. La primera tarea es igual en inglés y en francés, ahora lo veréis. Suele ser que te ponen un texto a lo mejor con distintos párrafos, entonces hay que unir esos párrafos con encabezados para ver si has comprendido ese trocito, ¿vale? Como digo, eso es igual en inglés y en francés. La segunda tarea en el caso de inglés suele ser de preguntas de opción múltiple ABC y en el caso de francés lo que les piden es que digan si es verdadero o falso. Y la tercera tarea, esta también es igual en inglés y en francés, suele ser de que faltan palabras, o sea, dejan un hueco en el que se han quitado palabras o expresiones y hay que volver a ponerlas y les dan tres opciones. Entonces tienen que mirar cuál de esas tres opciones son las que corresponderían para completar ese texto. Os voy a enseñar y así lo... Los textos en todo caso van a ser textos auténticos, ¿vale? Auténticos y sin modificar, que también es un problema que tienen los que elaboran las pruebas, el hecho de que se puede cortar, o sea, no hay por qué ponerlo todo, evidentemente, o sea, pueden cortar por arriba o por abajo, pero no pueden simplificarlo, por así decirlo. A diferencia, a lo mejor si tenéis experiencia de exámenes, pues yo que sé, los de Cambridge o los de los institutos francés o algo así, que sí que modifican, aquí no se modifican. Y eso, y el tipo de fuentes de dónde van a salir, pues eso, pues lo típico, prensa, internet, folletos, ¿vale? Como digo, todos estos están en esas especificaciones y los temas, pues son temas pues muy generales, los que trabajamos siempre en clase, totalmente habituales y, pues eso, los de cualquier currículo de lengua extranjera, ¿vale? Mejor. Esta era la primera tarea de inglés, es la del modelo que han liberado, con lo cual podréis verla mejor luego, ¿vale? ¿Veis? Pues eso que tienen aquí una serie de párrafos, a ver si os lo puedo enseñar, eso, ¿veis? Que cada párrafo va numerado y entonces, pues tienen que asociar los párrafos con alguno de estos, uy, aquí, con alguno de estos encabezados, siempre les dan más encabezados que párrafos, que párrafos hay, siempre hay distractores, ¿vale? Y después los ponen aquí y eso, y se va corrigiendo. Y como veis, la estructura del de francés es lo mismo, párrafos con párrafos numerados y que tengan que asociar los títulos, los encabezados con el párrafo que les corresponde. La segunda tarea, como os decía, en el caso de inglés, les dan, es de comprensión del texto y después les dan tres opciones sobre todo el texto, van ordenadas las preguntas según cómo aparecen en el texto y eso, pues tienen que elegir A, B o C. y en el caso de francés, pues también son preguntas sobre todo el texto, pero en ese caso tienen que decir verdadero o falso o no se dice o no aparece en el texto. Esta es la única que es distinta, lo demás sí que es igual en inglés y en francés todo el rato. Y la tercera tarea, pues eso, como veis, les han quitado palabras o expresiones o preposiciones o algo así en ese hueco y entonces pues tienen que elegir cuál de estas tres opciones es la adecuada para volver a completar el hueco. A veces es simplemente una cuestión gramatical, a veces es pues de colocación de expresiones de vocabulario, entonces es un poquito de comprensión de texto pero también es un poquito pues eso, gramatical, vocabulario, es de las que engaña un poquito, ¿vale? Y en el caso de francés pues parece distinto pero es exactamente lo mismo, les han quitado palabras aquí pues de las tres opciones cuál es la que correspondería en el hueco, ¿vale? Me lo he saltado antes porque prefería enseñaros los ejemplos. Consejos que os puedo dar que os sabéis ya perfectamente pero bueno, por si acaso, este examen la impresión habló por la impresión que me da a mí. Hay chicos al hacerlo en el instituto es un examen más que tienen que hacer, habrá chavales que lo harán con mucha ilusión, con mucho cariño y habrá otros que dirán es un examen que no me sirve para nota, aunque se estén jugando una certificación pero a lo mejor no lo ven, dicen pues es un examen que me vienen de fuera, a mí qué más me da. Entonces, que aunque les dé un poco igual, que intenten eso, pues leerse las preguntas antes de leer el texto que lo hagan, que no contesten con pereza porque sobre todo lo que son compresiones tanto horarios como escritas, pues a veces como es de opción múltiple pues va, así, a voleo, la A, la B, la C, no me da igual. que intenten buscar palabras clave en el texto que les vayan a dar la clave de por qué es una y no la otra y sobre todo eso con las de opción múltiple, a ver, en B1 no hay tanto problema pero bueno, a veces la diferencia entre una opción y otra, entre la opción B y C a lo mejor es una diferencia muy sutil, a lo mejor es una negación o a lo mejor es que hay palabras muy parecidas de significado y cuidado con los distractores por ejemplo, si te aparece una palabra exactamente igual en el texto a lo mejor de cómo te aparece en el texto y cómo te aparece en la pregunta es exactamente la misma pero por cómo está redactado en la pregunta está diciendo lo contrario ya sabéis, ¿no? pues eso, pues con ese tipo de cosas que tengan cuidado o sea, que no digan ah, que pone lo mismo venga, ya está léetelo bien por si acaso ¿vale? a ver que hay alguna pregunta aquí un momentito sí, 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 la presentación lo he dicho al principio la vais a tener la voy a colgar en el blog os mandaré el enlace ¿vale? eso es lo que tiene que ver con comprensión de textos escritos en general fue bien vamos a decir no es una de las que más suspendieron el curso pasado lo que pasó a lo mejor fue pasa tanto con comprensión de textos escritos como comprensión de textos orales como las respuestas a como la corrección es absolutamente objetiva puede haber alguien que saque diez puntos o puede haber alguien que saque nueve y se quede con nueve quiero decir es que ahí no hay interpretaciones es decir es que solo me ha quedado esta ¿cómo me suspendes con esta? no pues es que aquí sí que no los tribunales no pueden hacer ninguna interpretación si has sacado nueve sobre veinte has sacado nueve sobre veinte y tienes que volver a hacer una extraordinaria y con comprensión de textos orales pasa exactamente lo mismo ¿vale? a ver que hay otra pregunta vale ¿sobre eso tenéis alguna duda o queréis hacer algún comentario? ¿no? vale pues paso en comprensión de textos orales es bastante parecido como vais a ver los que ya lo sabéis de otros años ya lo sabéis pero bueno por si acaso os llegará un pincho con las grabaciones de las tres tareas esto viene desde la comisión organizado y lo ponéis a reproducir al principio y ya está viene todo grabado en el mismo orden que tenéis que administrarlo entonces el número de veces que se repite todo y tal no tenéis que preocuparos porque ya viene con los pitidos de cuando empieza con los tiempos de si os dice tienes un minuto para leer la tarea pues ese minuto te viene la grabación y no tienes que estar contabilizándolo ¿vale? como digo hay tres tareas suelen ser de unos cuatro minutos bueno depende un poquito de cada tarea y lo mismo por real decreto tiene que haber 25 ítems y en total vale eso 20 puntos igual que igual que el resto de actividades de lengua suele durar unos 30 minutos pero ya digo esos tiempos sí que vienen perfectos porque lo pones y hasta allá te viene todo las tareas son muy parecidas pues eso pues hay unas de relacionar encabezados o sea extractos que oyes con encabezados otras de opción múltiple y unas de completar con las palabras que oyes lo mismo os enseño los ejemplos y así lo veréis por ejemplo esta es de inglés la primera tarea vas oyendo son 7 trocitos que van sobre el mismo tema y eso pues tienes que ir eso pues relacionando en el primer extracto pues la pues el el encabezado que mejor le pega es el G en el segundo el que más le pega es el C en la grabación ya lo veréis van los 7 extractos extracto 1 extracto 2 extracto 3 tal 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 se oyen los 7 y luego los vuelven a poner ¿vale? no es extracto 1 o 2 veces no ponen los 7 y luego otra vez los 7 me he dejado el de francés me vais a perdonar no lo he hecho queriendo pero bueno es la misma es la misma estructura ¿vale? en el en el caso de la tarea 2 como en como en la parte de comprensión de textos escritos pues lo mismo oyen un texto completo y tienen estas 8 preguntas de opción múltiple pues lo mismo ¿cuál es la mejor? la A la B o la C para cada pregunta y va en el mismo orden que aparece en el texto y en la tarea 3 pues eso de de completar con una, dos, tres palabras lo que lo que haga falta de lo que han oído ¿vale? en esta en la de completar con con palabras las instrucciones suelen decir para los correctores que a ver por una parte las faltas de ortografía si no si no crean un problema de comprensión es decir pues si ponen una letra mal pero se sigue entendiendo lo que están diciendo y no ponen otra palabra que signifique otra cosa distinta en este caso no se tienen en cuenta ¿de acuerdo? porque aquí lo que se están mirando es la comprensión no no tanto la producción o la corrección gramatical ¿vale? entonces eso sí que ¿cuál es que lo he puesto? ay que es que los he puesto detrás perdona que en vez de poner uno, uno, dos, dos los he puesto así que lo pone para el caso de francés eso que lo había puesto aquí la primera tarea es la de la de opción múltiple la de A, B, C la veréis esta la esta era por ejemplo hablaba un pastor de Arnés y comentaban los compañeros pues que bueno que a lo mejor el acento pues que era un poquito no era un acento muy estándar ¿vale? pero a lo mejor pues eso que no hace falta que entiendan absolutamente todo que a lo mejor de la manera que está diseñado pues eso pues con que entiendan lo que tienen ahí en esas preguntas ya les va la tarea dos esto es lo que era diferente como en como en la comprensión de textos escritos es otra vez de verdadero o falso y hasta no no les piden que justifiquen y la tercera es también eso de completar con palabras que has oído y lo mismo en principio la ortografía pues si se dejan un acento o si había dos S si solo ponen una ese tipo de cosas mientras no afecte a la comprensión no se no se tienen en cuenta ¿vale? de consejos para este para esta parte es algo parecido a lo que a lo que os decía antes que no les de pereza les dan un tiempo pautado para leerse las preguntas antes de cada tarea además eso va tarea uno tiempo para leértelo haces la tarea uno pim pam tarea dos les dan su tiempo pues que que no empiecen a yo que sé lo típico pues a resoplar cuánto rato qué aburrimiento te dan ese tiempo pues aprovechalo para leértelo bien y cuando se reproduce dos veces también hay un tiempo entre la primera reproducción y la segunda pues lo mismo que lo utilicen pues para repasar para yo que sé pues si van haciendo sus pequeñas anotaciones de si es la una o la otra pues que lo piensen yo que sé que aprovechen todo ¿vale? a ver normalmente las comprensiones orales suelen ir más o menos bien siempre hay de todo pero bueno yo creo que que nuestro alumnado bilingüe es una de las cosas que tiene más más desarrollada probablemente ¿no? están muy acostumbrados a a entender y usar la comprensión oral pero en cualquier caso que no se hago bien por entender absolutamente todas y cada una de las palabras que dicen lo que les hace falta es entender lo que les hace falta para responder a las preguntas entonces por eso es tan importante que se lo hayan leído antes porque a lo mejor hay una parte que pienso en el ejemplo de francés una de las tareas y luego lo mismo en las opciones múltiples pues cuidado con los distractores que tengan mucho cuidado pues con pues sutilezas que puede haber entre una opción y otra sobre todo en las de en las opción múltiple ¿vale? ¿qué tal? ¿alguna duda de de esto? lo mismo como os decía antes las que son de corrección absolutamente objetiva sacan lo que sacan no hay quiero decir la revisión pues es comprobar que realmente se ha corregido bien que no te has dejado de contar nada o que no has o que no has corregido algún ítem erróneamente pero es lo que hay ¿vale? pasamos si queréis a la a la mediación no me voy a extender mucho porque el miércoles vamos a hablar de mediación y yo creo que estáis la gran mayoría metidos en esa sesión también pero bueno para que lo que tiene que ver con la estructura del examen sí que os lo comento como os decía para mediación hay dos tareas una que se hace el día del examen escrito y otra que se hace el día del examen oral entonces la tarea de mediación escrita es una tarea de mediación que decimos intralingüística es decir se les da un texto fuente en inglés o francés y tienen que mediar ese texto para otra persona también en inglés o francés ¿vale? en cambio en el examen de mediación oral lo que se les da es un texto en español en todos los casos y lo que tienen que hacer es mediar ese texto en inglés o francés según corresponda hubo algún algún chaval en la extraordinaria yo no sé si es que no se acordaba del examen de la ordinaria o qué que de repente cuando vio que se le daba en el examen oral en la mediación oral que se le daba un texto en español se quedó bloqueado no sabía porque estaba esperando claro pues en inglés en este caso y entonces eso pues avisarles pues eso que se les va a dar un texto en español que es normal y que no se trata de traducir eso ya lo trabajaremos ¿vale? entonces como digo una tarea de cada cosa en mediación escrita el texto que tienen que producir está entre 80 a 100 palabras es el número de palabras que se les da ¿vale? y en la mediación oral se les da tres minutos de preparación y tienen que hacer esa mediación durante dos minutos ahora veremos algún ejemplo ya digo no me meto mucho porque ya lo ya lo veremos el miércoles los que estéis pero la idea es no es tanto traducir ni mucho menos sino todo lo que tiene que ver con resumir explicar a otra persona transmitir información ¿de acuerdo? ya digo ya nos meteremos más y ya ya profundizaremos un poquito más en esto como os decía la mediación escrita es intralingüística es decir de un texto de un texto en lengua extranjera a un texto en lengua extranjera ¿vale? a ver bueno entonces una de las una de las preocupaciones que podría haber sería si van a entender el texto alguien podría decir a lo mejor si no entienden ese texto ¿cómo lo van a mediar para otra persona si no saben lo que está diciendo el texto? siempre se siempre se aseguran eso de que sean textos accesibles para el nivel porque de lo que se trata ahora no es comprobar que han comprendido el texto se trata de ver que estos alumnos son capaces de explicarle a otra persona de hacer que otra persona entienda ese texto como digo ya nos metemos el miércoles ¿vale? y el tipo de textos que le suelen dar pues muchísimas infografías muchas muchas infografías gráficos tablas pero ya digo sobre todo eso infografías textos textos así con este formato pues a lo mejor consejos consejos para no sé qué o ideas para hacer no sé cuántas ese es el tanto para escrita como para ahorrar para que veáis los ejemplos este fue por ejemplo la tarea de mediación escrita de inglés en pues eso les decía pues el cómo ahorrar dinero y les daban estas cuatro ideas y entonces claro pues tenían que trasladar la información a lo mejor no de las cuatro sino de lo que ellos consideren más importante para la persona en este caso a la que le están escribiendo un correo me parece que era o una nota algo así ¿vale? y el de francés por ejemplo pues veis una infografía consejos para tal 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 entonces pues se lo dan así claro pues el texto ya es corto pues lo que tienen que hacer es esas ideas hilarlas para que tengan relación entre ellas pues puedes hacer esto además esto y junto a esto puedes hacer esto otro y claro y contarlas de otra manera para que el otro se entere de lo que de lo que está diciendo esta infografía en este caso los criterios de calificación tanto de mediación oral como de mediación escrita tienen que ver son cuatro criterios van en todos lo mismo tienen que ver con ya digo el mírgore se metería un poquito más pero para que lo veáis así de momento con la eficacia comunicativa es decir se entiende lo que has dicho tenías que conseguir que el otro se entere el otro se enteraría con tu resumen o con tu mediación se enteraría es un 25% si te piden que selecciones las ideas más importantes pues si realmente has seleccionado lo más importante o te has puesto a hablar justo de la parte que menos interesaba del texto estrategias de mediación es decir que si tenías que decir la misma idea de otra forma si has sido capaz de decir eso de otra forma o si había una palabra que a lo mejor era una referencia cultural que tú podías explicarle y que el otro no iba a entender si has sabido explicarle esa referencia cultural o yo que sé y luego solo el otro 25% tiene que ver con organización y corrección es decir con gramática vocabulario organización y todo eso fijaos que es solo 2 puntos y medio de 10 de esa tarea entonces en este caso en mediación a diferencia de lo que es producción no hace falta que se luzcan tanto si si tienen muy buen nivel y pueden utilizar expresiones muy chulas para demostrar que tienen nivel B1 o incluso más o todo eso pues vale pero no hace falta que se preocupen aquí tanto de eso aquí de lo que tienen que preocuparse es de ser organizados claros y de que el otro se vaya a enterar que al otro le vaya a quedar claro de que va ese texto vale porque ya veis que aquí no hay no hay puntuación específica por demuestra un gran nivel de idioma eso va para la producción me he saltado la mediación oral a ver si os puedo enseñar es que lo he dejado para el examen oral vale luego luego vuelvo a mediación ya por último en el examen de escrito queda eso la parte de producción y coproducción de estos escritos básicamente dos tareas una la que es a lo mejor contestarle a tu amigo que te ha enviado un correo y tú le contestas que son entre 100 140 palabras y la de producción que son entre 120 y 170 palabras y tienen 60 minutos para hacer las dos tareas que se repartan como quieran el tipo de tareas pues lo tenéis allí pero ya podéis imaginar pues lo que sean pues eso la que es de coproducción teóricamente pues cartas correos electrónicos etcétera escribir una nota no sé quién y en las productivas pues a lo mejor comentarios personales a lo mejor escribir en un blog algún artículo quizá biografías por ejemplo la que veréis en el ejemplo era hablar de alguna mujer que haya tenido importancia en tu vida y muchos hablaban de sus madres por ejemplo pues eso que no hace falta que se estudie en la biografía de alguien con datos y tal no va de eso ¿vale? como os decía por ejemplo en inglés pues esta era la tarea de coproducción le escribes un email describiendo bueno pues te vas a ir de vacaciones a una casa a una segunda residencia que tienes pues eso pues les escribes un email explicando cómo es la casa que tienen que llevarse y todo eso y la de producción lo que os decía un artículo hablando de una mujer a la que admires que puede ser una mujer a la que conozcas bien y como digo pues muchos dijeron una mujer a la que admiro es mi madre porque tal 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 y perfecto no tienen por qué inventarse grandísimos personajes de la historia si no se sabe su vida ¿vale? en el caso de francés esta era la de coproducción lo mismo escríbele un email pues eso hablando de las normas de convivencia que debería haber en en la casa que se va a vivir juntos y esta era la de producción que tenía que ver eso con con las compras las compras online ¿vale? ya digo estas son las que tenéis yo soy profe de inglés no lo he dicho al principio se me nota mucho yo creo os he puesto aquí para los de inglés si queréis estos son ejemplos de tareas si queréis si queréis practicar con con vuestros alumnos ¿vale? que tienen un poquito de relación pues eso con pues con escribir por ejemplo si ahora este año yo creo yo creo que lo de los intercambios pues no va a ser que no pero bueno pero has tenido un intercambio el año pasado con con unos compañeros de Alemania de Suecia de Noruega pues escríbeles para mantener el contacto por ejemplo ¿vale? y estos serían ejemplos para para producción lo mismo si queréis si queréis practicar o si queréis echar un un ojo ¿vale? lo mismo desde desde la corrección consejos que les que les podéis dar cosas que vemos que pueden fallar porque sí que es cierto que la producción escrita es de lo que de lo que va más flojete de lo que suelen fallar más los chicos a lo mejor aprueban todo lo demás y sacan notas muy buenas en las comprensiones y a lo mejor en las redacciones les va un poco más flojo ¿vale? cosas que ya sabéis y que vivís todos los días en clase la puntuación los que los que sacan una nota más flojita en producción escrita pues a lo mejor es que hacen pues eso todo es comas todo comas y no existen los puntos ya ni los puntos y comas por supuesto ni existen los párrafos empiezan a escribir y todo coma 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 y toda la redacción es un párrafo pues eso insistir un poquito en eso incluso lo de agrupar en párrafos que visualmente se vea porque en el examen tienen ya lo veréis también tienen una serie de líneas para escribir pero si quieren pueden dejar una línea en medio que no pasa nada y tienen más espacio y les cabe ¿vale? que intenten que haya coherencia dentro del párrafo y entre párrafos que usen esa cosa que insistimos tanto que son los conectores claro ahora sí que en la producción sí que en los criterios de corrección sí que se tiene en cuenta la corrección gramatical y el uso adecuado del vocabulario y además que usen todo eso o sea que demuestren que están utilizando estructuras lingüísticas del nivel porque a lo mejor hacen algo que es correcto pero que es de un nivel a dos tan sencillito tan sencillito que no están demostrando que su nivel sea realmente de B1 entonces ahora sí que es el momento de que de que luzcan un poco de que intenten demostrar eso que tienen ese nivel vale y a la hora de trabajarlo en clase pues bueno a algunos que os conozco lo trabajáis infinitamente mejor que lo que os pueda decir yo pero eso pero a lo mejor todo lo que tiene que ver con corrección entre compañeros por ejemplo cuando practiquen este tipo de cosas siempre un ojo externo te va a ver más que lo que podrías ver tú aunque te dediques a editar y reeditar no? pues lo que son estrategias que ya sabéis lo del guau es eso en las producciones tanto en oral como en la escrita que haya algo que el corrector cuando lo lea diga guau muy bien y que le den ganas de ponerlo en verde que diga esto sí que es chulo muy bien se nota que este chaval o esta chavala tiene nivel tiene nivel B1 vale no lo he dicho os lo digo ahora lo que son por específicos o sea por normas por real decreto y todo eso tanto la mediación como las producciones orales y escritas la corrigen dos miembros del tribunal no lo corrige solamente uno vale o sea hay doble corrección entonces eso también porque os quedéis un poco tranquilos de que no es solamente una nota que ha puesto una persona o sea de que yo que sé en selectividad a lo mejor es un sistema parecido porque es una persona corrigiendo montones de exámenes en poco tiempo pues aquí también es cierto que es muchísimos exámenes en relativamente poco tiempo pero eso pero hay hay doble corrección vale incluso al menos nosotros lo hemos hecho vamos lo ponen las instrucciones cuando hay mucha disparidad de notas entre los dos miembros del tribunal se hace otra revisión o sea a lo mejor se pide a otra persona anda echa un ojo o sea o los propios miembros del tribunal lo vuelven a mirar para ver que ha podido pasar o si no incluso una tercera persona mira a ver vale a ver que haga una pregunta vale el el tipex lo del tipex a ver os cuento a los a los chicos que se examinan de este examen les pasa una una cosa se lo digo yo todos los días a mis alumnos a mis alumnos profes les digo sois mis conejillos de indias ya me perdonaréis porque vas probando cosas con ellos en clase pues a los chicos que hacen este examen les pasa un poco lo mismo son un poquito conejillos de indias ¿por qué? porque fueron los primeros que hicieron el examen o sea en el tiempo porque ellos lo hicieron en febrero cuando los demás el resto de alumnos de escuelas de idiomas lo hizo bueno lo iba a hacer en junio que al final fue en septiembre entonces entonces sí que es cierto que se habló de que el Tipex no para la administración de los exámenes lo que se nos dijo para septiembre y la convocatoria de octubre para el resto de exámenes de escuelas de idiomas se dijo que sí que estaba permitido Tipex pero se nos puso por escrito entonces ¿de acuerdo? hasta entonces no se nos había dicho entonces si las normas de administración si siguen siendo las mismas en principio sí que sí que se puede usar Tipex ahora bien lo del Tipex insistirles por favor que a ver que sean cosas concretas que no sea todo un párrafo lleno de Tipex porque para eso vale más la pena que directamente tachen el párrafo y que lo y que lo hagan de nuevo lo que sea ¿vale? que si es una o dos palabras pues por limpieza yo que sé que eso sí pero ¿de acuerdo? de hecho lo del Tipex ni siquiera llegó en la administración llegó cuando nos llegaron las todas las instrucciones de protocolo COVID o sea porque decía en la mesa pueden tener tal tal y Tipex entonces lo ponía para eso entonces no ponía nada del Tipex tampoco ¿vale? se pusieron muy nerviosos cuando lo dijimos lo del lo del Tipex además no sé en otras instituciones examinadoras hay algunas que sí que dicen claramente que no y lo explican por lo siguiente dicen mirad si os dejamos que utilicéis Tipex o sea alumnos incluso adultos quiero decir si dejamos que utilicéis Tipex puede llegar es un ejemplo extremo pero lo decían nos lo decían así de broma ¿no? puede llegar un examinador que esté cansado que no le apetezca corregir porque ha corregido ya muchos exámenes y que diga oye venga te pongo Tipex que no me lo has hecho suspendido nos lo ponían así como como de broma pero eso pero también es un poquito para salvaguardar pues eso que no ha habido modificación del examen pero bueno en principio ya digo las últimas instrucciones que tuvimos era que Tipex sí que sí que estaba permitido imagino que que seguirá siendo así ¿vale? os comento otra cosa también de la corrección por el real decreto se dice que lo mismo mediaciones producciones y demás los tribunales no pueden escribir encima del examen o sea no se no se modifica ¿vale? nosotros por ejemplo escaneábamos y corregíamos la versión escaneada pero pero el examen original del alumno se queda sin se queda sin tocar ¿vale? tampoco sé si os afecta mucho pero bueno que lo que lo sepáis ¿vale? me voy a pasar de la hora si si os tenéis que ir o eso iros tranquilamente pero eso pero sí que me gustaría acabar eso pues lo que es un poquito el examen oral para que veáis cómo va a ser este año también ¿vale? como os decía lo vamos a hacer por por videollamada entonces imaginaos esto es el esto es el aula del instituto aquí estará el alumno A y el alumno B y esto es el el profe o la profe del instituto que está con ellos pues o pues vigilando el vigilando el examen sí que os tenemos que pedir a los centros que claro el dispositivo que vayan a utilizar tiene que ser un dispositivo que tengáis en los centros eso sí que que os lo tenemos que pedir un dispositivo que tenga que tenga videocámara que pueda que pueda hacer una una videollamada puede ser una una tableta si trabajáis con Chromebooks y yo que sé lo que lo que podáis no hace falta que sea muy muy complejo tal que que pueda hacer la videollamada ¿vale? entonces al alumno A el profesor del tribunal A le mandará le compartirá su pantalla y le enseñará tanto la tarea de mediación como la exposición que van juntas y ahora lo veremos y al alumno B el profesor del tribunal el otro profesor del tribunal le mandará su tarea de mediación y la exposición entonces ellos individualmente y por separado igual que harían si estuviéramos físicamente ahí el tribunal que le daríamos a cada uno su hoja pues en este caso cada uno con su dispositivo va a tener el mismo tiempo de preparación y lo harán igual normalmente les decimos que hagan primero la mediación del alumno A luego la mediación del B luego la exposición del A y la exposición del B eso va un poco a gustos nosotros por lo que estuvimos probando con nuestros propios alumnos nos pareció que iba mejor porque así les daba como más tiempo a descansar que no tenían que hacer todo del tirón mediación-exposición y luego el otro mediación-exposición pero yo por ejemplo me examiné de otra historia en septiembre y yo lo hice todo del tirón quiero decir cada escuela lo hace un poquito como quiere nosotros en principio yo creo que lo haremos así ¿vale? y como digo el profesor que esté aquí pues tiene que vigilar eso bueno pues que llegan bien que se comparten bien las pantallas que lo están viendo si hay cualquier cosa nos lo decís y eso y que los alumnos pues que no tienen post-its puestos por por la pantalla que no yo qué sé ya sabéis lo que lo que puede pasar ¿vale? a ver pregunta en dos habitaciones separadas no están en la misma habitación porque luego tienen que hacer la interacción juntos ¿de acuerdo? entonces la distancia sí que ya la estimáis vosotros la que la que estéis haciendo y luego ¿cuántos equipos a la vez? a ver hay centros en los que solo habrá un tribunal entonces con dos dos dispositivos a la vez ya es suficiente en el caso de centros que tengáis muchos alumnos que se examinan probablemente habrá dos tribunales actuando a la vez entonces en ese caso sí que sí que haría falta cuatro o sea dos para un tribunal y dos para el otro tribunal que esté que esté actuando a la vez ¿vale? si si tuvierais mucho 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 problema habladlo con nosotros es que intentaríamos buscar una una solución ¿vale? a ver hay alguna más ¿vale? pues eso la logística del examen como digo la primera tarea que harán será la de mediación oral que tienen tres minutos para prepararla y tienen que hablar durante dos minutos realmente preparan que sean del mismo tema que la mediación y su exposición vayan sobre el mismo tema más o menos los ejemplos que os he puesto ya lo vais a ver están sacados de lo que han compartido la comisión PUC por ejemplo si recordáis es mediación que el texto es en español y lo tienen que mediar en inglés o francés pues por ejemplo aquí en mediación tienen que explicarle a su amigo los beneficios de utilizar la bicicleta como medio de transporte y luego este es un ejemplo el de los reportes y este es otro de los que han compartido levantarse temprano la estructura ya la veis textos así sueltos consejos ideas no sé qué y está en español y tienen que tienen que mediarlo y las instrucciones ya les dicen no tienes que traducir literalmente no se trata de traducir ya veremos lo que hay que hacer el miércoles vale y para francés han puesto los mismos ejemplos porque muchas veces se intenta aprovechar pues eso el mismo texto fuente para varios idiomas ¿de acuerdo? porque al fin y al cabo como es en español pues luego ya lo median al idioma que sea veis que la consigna las instrucciones sí que se las dan en la lengua en la lengua de la que se están examinando ¿de acuerdo? bueno y el ejemplo que han puesto es el caso se intenta el mismo ¿vale? sobre mediación como veis los criterios de calificación son los mismos que los de la mediación escrita la eficacia comunicativa si han seleccionado correctamente la información si han contado si han utilizado palabras expresiones que el otro vaya a entender las estrategias de mediación que han utilizado y en este caso organización y corrección del discurso pero como veis cada criterio o sea también viene por real decreto tiene el mismo peso no tiene más peso el que haya sido muy correcto más que el que haya seleccionado bien la bien la información ¿vale? aquí los tenéis desglosados un poquito más la preparan ejemplos de tareas eso tenéis los que los que ha liberado la comisión en este enlace tenéis también algún ejemplo que fui haciendo pensando en los alumnos de programas pales que iban a hacer el examen en septiembre durante el verano pues eso pues hice hice alguno pues veis ¿vale? este era por ejemplo eso de la enseñanza a distancia pues pros y contras o alguna cosa así pero como digo siempre los temas se intenta que sea eso relacionados con con lo que con lo que les puede interesar a los chicos entonces pregunta de Teresa ¿en cada tribunal con los dos alumnos? no se examinan igual que si estuviéramos físicamente o sea entran al aula de examen entran dos alumnos dos alumnos y un profesor entonces el alumno uno hará su mediación el alumno dos hará su mediación el alumno uno hará su exposición el alumno dos hará su exposición y entonces les daremos el tiempo y la ficha para que preparen su interacción interactúa el alumno uno el alumno dos y ya se van a ver la videollamada la haremos la haremos al centro es al revés o sea casi el centro os daremos nuestro número igual que os he dado yo mi código para que os conectarais hoy a la llamada les daremos a los centros el código de llamada al que tienen que unirse y claro y será una llamada que durará toda la mañana que dure el examen entonces claro los chavales no tienen que hacer nada los chavales tienen que ir al examen pues como irían si estuviera el tribunal allí físicamente entonces entran unos alumnos se van entran los siguientes y la videollamada sigue siendo todo el rato la misma entonces conforme vemos que van cambiando los chavales pues venga pues que entra el fulanito le proyectamos o sea le compartimos pantalla de esta tarea o le compartimos la pantalla de lo otro con su exposición es decir se les darán cinco minutos para preparar la tarea de mediación y dos para prepararla de su exposición individual ¿por qué? porque como vais que aunque yo soy de inglés su producción oral tendrá que ver con medios de transporte entonces por eso se les da el tiempo a la vez para que lo preparen porque es más o menos de lo mismo la interacción no la interacción una vez hayan acabado mediación y exposición se les dará un tiempo a los dos para que preparen su interacción que eso va de otra cosa ¿vale? eso es eso pero bueno y los de C2 y lo de todo claro el formato del examen es que te hacen preguntas entonces está la tentación de simplemente ir por preguntas y contestar la pregunta incluso leer la pregunta leer la pregunta durante el examen y contestar la pregunta no que no hagan eso a ver no no se penaliza pero que no hace falta las preguntas son simplemente excusas para guiarles para que hablen del tema pero tampoco para que hablen del tema y cuenten lo que les dé la gana es para que hablen de esos aspectos específicos del tema ¿vale? entonces ni hace falta que vuelvan a leer la pregunta ni hace falta que las contesten en orden eso también lo ponen las especificaciones ni hace falta que contesten todas lo que no puede ser es que vean ah transporte pues ya está a partir de ahí creación libre no ciñete un poquito a lo que te preguntan pero eso pero cuando hablen que utilicen también marcadores del discurso y conectores es decir que si por ejemplo han contestado la primera pregunta o yo no sé otra si han hablado por ejemplo de la cuarta pregunta porque les parece que está mejor empezar por esa pregunta si luego pasan a la segunda pues que utilicen por otra parte no sé qué no sé cuántas o a propósito de no sé qué o a continuación voy a hablar de no sé cuánto pero que haya un poquito de pues eso que no sea solamente me gusta me gusta ir en bici sí sí me gusta ir en bici porque no sé qué no sé cuántas y cuáles son las desventajas entendéis lo que os digo que parezca debería ser como una presentación entonces pues que se parezca un poquito a una presentación que las preguntas son eso pues para darles pistas por donde espera el tribunal que vayan ¿vale? pero eso que todo lo que sea pues me parece del examen oral pues no y de ver son muy pocos de ver discurso como aquí decidíos a lo que ya conocéis en el caso del nivel B1 no pueden no pueden tomar notas en ningún caso ¿vale? es todo sin sin tomar apuntes ni una cosa que hace se lo utiliza para que hasta niveles hasta niveles C no se deja tomar apuntes ¿vale? y de nuevo los criterios de calificación que sepáis que todo el rato son 25% de cada cosa que la corrección lingüística no puntúa más que otras cosas lingüístico sí que se tiene en cuenta el 25% es que demuestres conocimiento lingüístico del nivel o sea la riqueza lingüística de nuevo ese factor ¡guau! ¡qué bien! y también decirles que no sé si les ha asustado o no pero que que a los tribunales aunque nos vean por videollamada que verán que quien sea que las examine está todo el rato apuntando cosas que no quiere decir que esté mal simplemente que estamos apuntando todo el rato montones de cosas porque tenemos que tomar apuntes de todo pues eso de si está cumpliendo la tarea de si no sé qué de si no sé cuántas pues eso pero que no se asusten que no digan ¡guau! me ha levantado la cabeza he estado todo el rato apuntando que es lo que tenemos que hacer aunque sea fabuloso y maravilloso y de 10 tenemos que tomar apuntes de decir ha sido fabuloso y maravilloso y de 10 ¿vale? y consejos para la prueba oral pues si quieren practicar eso que se graben a lo mejor ellos hablando que se escuchen a sí mismos que es una cosa que siempre da mucha vergüenza pero pues eso que se escuchen para que vean también pues las cosas que hacen bien y las cosas que no hacen tan bien si quieren quedar con compañeros para preparar el examen pues que abren entre ellos que hagan sus grupos de conversación incluso como ya se sabe la duración del examen ya se sabe el tiempo que tienen que hablar pues a lo mejor que usen que usen el cronómetro del móvil o lo que sea y que vean si son capaces de hablar durante ese tiempo una cosa os enseño y eso y en la interacción claro a ver pues ya sabéis lo que pasa pues que parece un partido de tenis venga tenemos que elegir que que regalo comprarle a nuestro mejor amigo yo quiero comprarle no sé qué ¿qué te parece? sí sí yo quiero comprarle no sé qué ¿qué te parece? bien no pero que no sea un partido de tenis es decir que se escuchen lo que están diciendo que intenten reaccionar de una manera natural porque muchas veces es que ni se escuchan lo que ha dicho el otro no reaccionan a lo que ha dicho el otro ellos van pensando lo que quieren decir y bueno tú dime lo que quieras que yo te contestaré lo que me dé la gana entonces eso pues que que sea realmente una conversación ¿vale? no un monólogo detrás de otro ¿vale? entonces lo que os cuento ahora intentar ser rápida es si realmente sigue en pie lo del 65% pues eso pues cómo se aprueba cómo no se aprueba qué partes les dejan repetir qué partes no las dejan repetir ¿eh? para los para los para los chavales que hagan la prueba BRIT de los meses de enero y febrero mandaremos información a los centros estamos ahora gestionándolo tanto la preinscripción la matrícula y todo eso se hace a través de de la plataforma de gestión de las escuelas de idiomas que la tenemos puesta en el carlet desde el año pasado entonces la preinscripción la haréis en los centros ya digo os tenemos que enviar nos faltan unas cositas de concretar pues con la dirección general y eso pero bueno no tardaremos mucho para que hagáis la preinscripción desde los centros y los chavales podrán consultar sus notas de manera telemática aquí tendrán sus claves y todo eso como digo lo que os cuento ahora es si el 65% es lo que sigue vigente y también a lo mejor para que entendáis lo de vuestros alumnos del año pasado por si acaso como os decía tenéis o sea los alumnos examinan de 5 partes cada parte vale 20 puntos en total 100 puntos y tienen convocatoria ordinaria y convocatoria extraordinaria entonces pueden pasar según esta según la orden de evaluación pueden pasar tres cosas que un alumno sea apto porque ha aprobado todas las destrezas al menos con un 5 y ha sacado más de un 65% puede ser apto sin certificación cuando aprueba todas pero no llega al 65% o puede ser no apto si suspende alguna destreza aunque llegue al 65 o saque 78 o lo que sea si suspende una sola destreza ya es no apto entonces un ejemplo de alguien que es apto pues alguien que por ejemplo ha aprobado todas las destrezas por eso lo ha puesto en verde y además ha sacado más de 65 pues apto a la primera enhorabuena sin problema un apto sin certificación alguien que como veis sobre 20 puntos ha sacado al menos 10 en todas en todas y cada una de ellas pero que pasa como no eran notas muy altas pues lo sumas y se queda en 55 entonces como no llega a 65 este chaval en este momento es apto sin certificación y esta persona este chico pues ha suspendido varias destrezas pues nada es no apto claramente o incluso este fijaos solo ha suspendido la comprensión de textos orales y en lo demás hay algunas que tiene buenas notas de hecho le llega a más del 65 pero como tiene esta parte suspendida pues nada en la convocatoria extraordinaria solamente se tiene que presentar a esta y solo puede presentarse a esta a este tampoco le pasaría mucho porque ya ha llegado a 65 pero bueno ahora vamos ahora vamos entonces el alumno que es apto certifica obtiene el certificado del nivel y ya está el alumno que es apto sin certificación lo que puede hacer es promocionar al siguiente curso en una escuela oficial de idiomas en este caso puede pasar o sea puede nos piden una certificación académica nosotros le decimos que es apto sin certificación y entonces puede ir a una escuela de idiomas y pedir matrículas o solicitar matrícula en B21 y quien sea no apto ni certifica ni promociona entonces esto es lo que ha pasado en la convocatoria ordinaria entonces ahora en la extraordinaria los aptos sin certificación los que han aprobado todo pero no llegan a 65 pueden volver a realizar todas las partes del examen que deseen que quieren repetir las 5 repiten las 5 quieren repetir 4 3 2 o 1 eso sí cuando les sale la nota cuando les si publicamos la nota por ejemplo el día 20 a partir de ese día tienen 3 para comunicarnos a través de la plataforma que este año sí que se puede hacer así ya os lo pondremos todo tienen 3 días para comunicarnos a qué partes desean presentarse pues porque hay que prever pues cuánta gente se va a presentar para cada parte cuántas copias hacemos lo típico vale y entonces estos aptos sin certificación que se pueden volver a presentar a lo que quieran se les conservará la mejor nota de cada parte es decir si repiten comprensión de textos escritos y en el primer examen sacaron un 11 y ahora sacan un 9 pues no pasa nada se les conserva el 11 ¿de acuerdo? entonces mi consejo aunque sea tirarme piedras a mi tejado es que se presenten absolutamente a todo que se presenten a las 5 otra vez porque siempre se les va a guardar la mejor nota entre la convocatoria ordinaria y la extraordinaria ¿vale? es que hubo chavales por ejemplo de los que se presentaron en septiembre lo mismo que por pereza decían ay no es que a mí el listening se me da mal y no sé qué nada hago el reading nada más y ya está que la redacción es que es muy larga no hombre no preséntate a todo es lo que es lo que yo les diría insisto aunque sea tirarme piedras que luego a lo mejor me toca corregir a mí más pero me da igual que lo intenten ¿vale? en cambio los que son no aptos por normativa no es decisión nuestra esto es igual en todas las escuelas de idiomas solo pueden presentarse a la parte o partes que no han superado no se les da la opción de volver a repetir ¿vale? eso lo eso lo veis claro y es muy importante que lo tengan también los chicos los chicos claro ¿vale? porque luego en septiembre tuvimos tuvimos algún desencuentro con las madres evidentemente ¿vale? entonces os pongo ese ese ejemplo alguien que que era apto sin certificación esto eran las notas que tenía en la ordinaria veis que se quedó sin llegar a 65 y entonces ahora ha repetido todas ha repetido todos los exámenes entonces como os digo compro ese texto escrito le ha ido peor da igual este le ha ido mejor este le ha ido mejor este mejor y este mejor pues en realidad lo que hemos hecho para calcular la nota final es cogerle esta nota la mejor de cada vez y entonces así ya le sale y ahora ya certifica ¿vale? este que era no apto pues como tenía esta suspendida se ha presentado a esta a esta y a esta pero ¿qué pasa? resulta claro estas las tenía muy justitas aprobó pero muy justito y aquí ha seguido sacando notas muy justitas pues no ha llegado al 65 entonces ¿vale? pues ahora es apto pero sin certificación sí que ha aprobado todo pero no ha llegado al 65 ¿vale? este caso era el duro este es el que el que vimos unos cuantos en la en la extraordinaria claro que que decían ¿y por qué no me dejas presentarme a todo? pues es que no depende de mí es que es la normativa es que solo te puedo dejar presentarte a las que tienes suspendidas ¿de acuerdo? otro no apto este claro este era si os acordáis el que había sacado notas más o menos mágicas y había suspendido una parte pues llega en la extraordinaria solo se ha podido presentar a esa parte que tenía suspendida pero resulta que le ha salido bien ha aprobado llega ya al 65 certificado en este caso pues esas son las esas son las situaciones ¿vale? los casos más duros eran a lo mejor los que tenían todo notas muy justitas que tenían todo 10, 11, 10, 11 y solo habían suspendido una parte y decían pero es que solo con una parte es que tengo que sacar una nota muy alta para llegar a 65 pues sí llevas razón pero es que es lo que es que no ¿vale? como os decía los que pueden presentarse a más los actos sin certificación que pueden presentarse a las partes que quieran nos lo tienen que comunicar por la plataforma y y eso ¿vale? y por si acaso os recuerdo como la mediación se evalúa tanto en el examen escrito como en el oral quien suspenda mediación en la extraordinaria tiene que presentarse a las dos no solo a una ¿de acuerdo? eso es importante porque puede o por ejemplo los chavales que por lo que sea no pudieron presentarse al examen escrito pues porque estaban enfermos porque se habían roto una pierna yo que sé no sé cuántas hubo algunos que decían yo es que la oral ya la hice es que solo me falta la escrita no tienes que volver a hacer todo porque esa nota de mediación oral ya no te vale porque mediación ya la suspendiste por no presentarte ese momento entonces tienes que volver a hacer todo tanto la escrita como la oral no te vale